hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy estamos jugando en la timbal años de 7 pelotitas y vamos a tratar de armarnos un juegazo que este vamos a rifar una consola estaba buena valió que son los estudiamos son tres y vamos a sacarlas vamos empezando hay que agarrarnos de cualquier premio porque sólo estamos jugando 300 varitos el día de ayer jugamos en la timbal con rodillos y la verdad es que nos fue bastante mal así que hay que ganar algo aquí por favor citamos no se ponga difícil señora máquina la número 4 hace filotas y si nos conviene vamos se equivoquen me rebotó mucho ni modo como que alcanzamos a ganar algo vamos a ver qué hacemos roñas con estos de este en ciencia eran 300 jueguitos eran 270 ya no alcanzaba a la otra solamente modificar para que no se viera feo le pedimos 300 a veces ahora tenemos lo doble dos jueguitos completos nomás no hay que regarla no hay que ponerse nervioso y agarrarnos no así la vez la de rodillas yo me sufrió bonito en el bonito 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 y no hay que batallar señores estoy ataba perdida completamente mes Esa pelota se mueve bien rara Es la blanquita Ya me acordé Siempre ha rebotado así Vamos Está más grande O no sé si es por el color Como es un color más seco Sal pura me eché Vamos 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 por Argentina No al paso que vamos No Vamos por Corea otra vez Pero está bien Está bien Está bien Ah las 16 No las 16 Creo que no rebota No recuerdo la verdad Pero vamos por este ladito señor Vamos Está bien Está bien No sé si arriesgarme por las 6 No La voy a dar por este lado A ver si se mete la número 2 O se nos abre oportunidad Con este Está con la de 10 De 15 perdón Ay ya se puso buena el juego Hay que tratar de meterla por aquí Porque puede dejarla para acá Y puede dejarla para acá Es lo que yo me imagino Vamos La pegó Y ya iba para allá Iba para allá para la nave Si dan cuenta Ay 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 vamos 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 La regué La regué Le pegué mero mero al lado Equivocado Completamente equivocado Unos tiros Si lo hice bien Pero pues no se alcanza a meter en esos Este y en la otra Ni hablar Estuvo malísimo Vamos El primer juego Bueno No se completó Así está chido también este juego Se metía la la 4 Amigos No hombre chapulín Pues búscala ¿Verdad? Vamos vamos No hay que si se pasó de lancha Si se pasó de lancha Vamos 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 No estamos tan lejos de él De poder ganarla Está bien está bien Está bien amig La 6 me conviene Hay una buena fila ¿Vale se queda la otra? Ahí está Tendríamos que pegarle A la 4 A la 10 Y a la 7 Si se puede Pero está complicado Ahí está De preferencia Vámonos por el otro lado Voy a hacer una pequeña pausa Y voy a ir a feriar Estoy mentira Le eché Otros 300 pesitos Amigos Este Y ahora vamos a ver Si la alcanzamos a meter Amigos Ojalá que sí Ojalá que sí Vamos Hijo de lancha Como cayó Se pasó de lancha Ahora si me esquineo por acá Puede ser un problemón ¿Por qué? Porque se puede esquinear la 1 Y eso saben que hay una probabilidad Del 90% quizás Pero ahí es donde está Inglaterra Y acá está la fila Amigos No manches Cayó derechita Amigos O sea como si la máquina Lo estuviera pidiendo Pero pues ni modo Ya no hay que echar Ah Ah su mecho Se cayó la fila Mira Pero fíjense Y miramos por esta Amigos Miramos y por Cuántos números Eran Eran 8 9 9 Amigos 9 Da 32 Amigos 32 Hubiera sido casi el premio de México Si le hubiéramos pegado No le pegamos Pero hubiera sido México Casi Casi México es 35 Es 0 a 32 Más grande que Brasil Ya llegan los lucecitas Está buena Esta La verdad Si le pegáramos Ya Vieron que ahí no lo ha rebotado Ay 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 Cara De verga Vamos Ay Eso ya Fue Foul Amigo Eso Ya Fue Foul Ay Yo Que eso Amigo Valió Que eso Cállate Ya Julio Me Cállate Vamos 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 Es pasable Vamos 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 Me regaló Este en total Este No No es tan buena Como pareciera Me había regalado Estados Unidos Y hacía buena combinación La que cayó Aquí en corto Vamos No Esta no La 10 Ahí está Vamos Tenemos una oportunidad buena Hay que desaprovecharla Me da miedo La 1 Está muy Quítalona Ya valió Que eso Seguía Está esquineado Está esquineado El juego Está sumecho No sé Ni cómo Cayó Mira Prácticamente Los 600 Con los que iniciamos Ahí están Y tenemos ganados 720 Va bien Hay que recuperar Lo que se perdió Ha ido bien En las tratamonedas Voy a jugar En la máquina De las fresitas Ya tiene tiempo Que no he jugado Pero le vamos a entrar Ojalá que nos vaya bien Porque En esa vimos Un paseador Otra vez Pero ya tiene Bastante tiempo Ya Ya no jugué Porque luego Te quita lo que ganas En total Acá Que eso De Esta canción De Julián Si me Me irritó Un poco No por las letras Nada de eso Pero si No que eso Si está bien Cabrón En copy Entonces Vamos a darle Más Este más rápido Sale Nitro Papá Mira Y ahora No sé quién Meter Vamos Vamos A hueso Papá Mínimo Me va a dejar Algo bueno Ah Tenemos un 612 Señores Aquel 12 Ya no vale Porque ya lo metimos Vamos por allá Y prefiero Las ardillas Vamos 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 La 7 está rebotando Muy bien Ya se lo hemos Bastante Ya vamos Ganando De mil pesos No Por diez Pesotes Esta buena Para la fila Cuando se esginio Ya valió Que eso Está bueno Para las 5 Ese tiro Con la blanca Amigos La blanca Si se dan cuenta No sé si mi percepción Es mala No Si 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 Está más grande Amigos Porque Fíjense Aquí se metió La blanca Cuando se mete La blanca Por abajo Amigos La pelotita Blanca Esta pelota Queda por arriba Como flotando A lo mejor No lo van a ver No lo tengo enfocado Ale Es por eso Que a veces Se sale Amigos Se sale La sexta pelota Pero si tú La llegas a meter Valió Que eso es tu fuego ¿Por qué? Porque se traba La máquina Se corta el fuego Buenísima Vamos Pasa 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 Ay Se echaba buena Esa No estaba buscando Esto Me cae ¿Por qué me traicionaste Así? ¿Por qué me haces Sufrir? Vamos Te burlas De mí Ay Ay Se mete Mira Mira la dieciséis La dieciséis No le tengo Tanta fe Pero la del bonus Si Y igual a la nueve Bueno la nueve Si está bien Acommodada Para que haya fuego Pero la difícil Sería la del bonus Y la dieciséis Les digo A la dieciséis No le tengo fe No se está de ganarla Como quiera Condenada No rebotó Ahí en la número nueve Mira Está jugando conmigo Amigos Está jugando conmigo Me cae Ay Ya Dale que Esa no es Ay 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 Ganamos Noventa Pecitos Ya Vente Me cae Que se me complicó Un buen Me cae Que si se complicó Hay que sacar Esto adelante No es Con un México La neta Me voy contento Vamos ganando Ahorita Poquito Ya se le metió Dos veces lana Se dieron cuenta Empezamos con trescientos Le tuvimos que echar Ahorita ya no se metió La pelotita blanca Y ya se acomodaron Bien las pelotillas Si Y si está más grande Amigos No es solo la ilusión Si está más grande La pelotilla blanca Mira Bien Dijo que queríamos eso Bueno Está bien Así como vamos Está bien Lo malo Pero no nos regaló La La de tres Rechazó Y se va a decir Amigos Dale ok Vale o queso A la vida Més Todo depende De que nos regale un México Podemos hacer fuego Aunque fíjense Que cuando regala México Son los peores Juegos No se lo hubieran imaginado No se lo hubieran imaginado Ay ay vamos vamos No Julio No lo vayas Te vas al chorizo Vente de la máquina Mira como le rebota Le busca y le busca Listo Hay que ganar este Alemania Río Todo bien Nos quitó la oportunidad Mi amor Ya Qué coraje Qué coraje Qué coraje Le iba a pagar Amigos Le iba a pagar el coraje Amigos Más difícil se pone la máquina Le pegamos a la once Ya no quiso Me empezó a rebotar Mi amor Se alocan las pelotitas Ah su papel Era la blanca La que cae ahí La 5 es la blanca ¿Por qué? Porque está más pesada Ay que eso Vieron que la blanca Si es cierto Que cae ahí De golpe Está buena Esta para rematar Pero como Cuando Cuando Este ¿Cómo se llama? Cuando tienes Una aquí en corto La 5 La 6 Y la 11 Esta me está causando Problemas La neta Se está metiendo Cuando no debemos Y hace rato Que la buscábamos Cuando te iban Por Argentina No Y sucederán Me pasaba Y pasar por ahí Y nada Ya valió Que Yo me sentí Thank you Thank you Ya empecé a enojarme, ya me empecé a enojarme. Hay que tranquilizarnos, puede estar aquí metiéndose las pelotitas, carajo. Espera a que regale bien, se metió, no mames, vamos vamos vamos, tenemos un doble, vea como empieza a rebotar amigos, no es mames, está muy bueno el juego, la voy a buscar por allá, porque aquí está esta y está esta. La voy a tener que sacar, se arruinó todo, todo se arruinó. Aquí va a acabar la primera parte, si no la meto pues ni modo, la voy a tener que tirar por allá, pero la número 7, puede hacer un desmadre, pero se cae. Aquí termina la primera parte, vamos. Ay 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 como rebotan, vamos. A huevo, a su mecha, mínimo le pegué a mí, a su mecha. A su mecha, mames. Le pegamos a Alemania, mames. Sin con eso, así que, se acaba la primera partecita, mames, ganamos algo. Para todo esto, así que, como lo muchas veces estáis, para nosotros, vamos. Vamos, vamos, vamos a ver. ¡Vamos vamos.